Entonces, ya hay un programa especial para la franja, lo que hace falta es recorrer la aduana mexicana, 20 kilómetros tierra adentro, lo vamos a ir haciendo poco a poco, porque teníamos que esperar el impacto de la medida de la reducción de los impuestos en la franja fronteriza y ahora tenemos más elementos para avanzar en lo otro. Sigue siendo viable. Sigue siendo viable, sí, y es un compromiso.